Si en verdad sientes lo mismo que yo Si siempre he sido tu motivación ¿Por qué te atacan esas dudas Al decir amor Si he dado más de lo que te dio ella Si conmigo volviste a creer ¿Por qué tus besos son tan fríos? Dime de una vez Si en verdad eres feliz conmigo Si estar juntos es nuestro destino ¿Por qué el silencio te interrumpe Al decir amor Dime cuando Vas a decirme que me amas Como lo hago yo Dime cuando Vas a abrirme de veras Las puertas del corazón Dime cuando amor Dime cuando amor Vas a entregar tu vida entera Como lo hice yo Dime cuando Sé que no quieres recaer En un pasado que fue infiel No dudes de mi amor por ti Atrévete a creer De ti amor Lo quiero todo Y buscaré a algún modo Hasta que entiendas que mi corazón Es para ti Si en verdad eres feliz conmigo Si estar juntos es nuestro destino Porque el silencio te interrumpe Al decir amor Dime cuando Vas a decirme que me amas Como lo hago yo Dime cuando Vas a abrirme de veras Las puertas del corazón Dime cuando Dime cuando Amor Cuando Amor Vas a entregar tu vida entera Como lo hice yo No ves que esta soledad Me asfixia sin tener piedad Me asfixia sin tener piedad No mientas Dime la verdad Yo sé que me amas Dilo ya Dilo ya Dime cuando Vas a decirme que me amas Como lo hago yo Dime cuando Dime cuando Vas a abrirme de veras Las puertas del corazón Dime cuando Amor Cuando Amor Vas a entregar tu vida entera Como lo hice yo Yo sé que me amas Lo sé que me amas Dime cuando